Amigos de El Empleo.com, queremos compartirles un poco de lo que vivimos en esta feria de multiservicios aquí en el municipio de Mosquera. Soy David González, consultor empresarial y realmente pienso que estos espacios son de lo más valioso que puede tener una persona que está en búsqueda laboral. Tener expertos que te asesoran para prepararte para entrevistas de trabajo, para optimizar esa hoja de vida, son elementos que no pueden medirse el valor que te van a ofrecer para ti. En esta feria los mosquerunos pudieron encontrar todo el tema de empleabilidad precisamente con nosotros, El Empleo.com, además de eso también tuvieron charlas con expertos en temas de empleabilidad, sobre asesorías en hojas de vida, registros rápidos para nuestro portal y muchas cosas más. Buenos días, mi nombre es Gloria Vega, le doy gracias a El Empleo.com por traer estas ferias al municipio de Mosquera, una facilidad de empleo para todos los mosquerunos, para todos los de Bogotá, los que quieran conseguir empleo. Pues de muchas gracias y es una oportunidad muy grande para todos para que la aprovechemos demasiado. De igual forma, los asistentes a esta feria multiservicios pudieron encontrar temas de educación, membresías, estuvo con subsidio y sobre todo el programa bravísimo de City TV con todos sus talentos. Mi nombre es Ricardo Porras y estoy aquí sobre El Empleo, me encanta que El Empleo venga a visitarnos a los municipios aleaños de Bogotá y me encanta porque vienen a darnos consejos y herramientas. Desde El Empleo.com queremos que encuentres el trabajo de tus sueños, por eso precisamente creamos estos espacios, porque creemos que donde hay un empleo nuevo, hay una familia feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!